familia bienvenidos a autoescuela gas mi nombre es luis y tenemos al volante a sergio vamos a hacerle a sergio y simulacro de examen para ponernos un poquito ya en situación así cuando dábamos el examen real que sepamos lo que previamente se puede sentir vale cuando uno está al volante a ir realizando la prueba ya real así que bueno está listo que es así todo controlado espejos asiento todo pues mira si quieres esperate esperate antes de empezar si ponte el punto muerto del punto muerto te voy a explicar un poquito el funcionamiento del examen si no te digo nada siempre que se pueda siempre y cuando la señalización te lo permita si no se puede ir de frente porque hay señales que obligan a ir a donde sea lo que marquen las señales si algo de lo que te pido por motivos de seguridad no lo puedes realizar porque lo ves peligroso de preguntas o algo o sigues para adelante te pasas mi indicaciones me dices luis no he podido porque venía x y no me ha dejado yo te diré no pasa nada en la siguiente haz x lo que sea cualquier duda cualquier cosa me puedes preguntar y ante todo seguridad venga antes de empezar el examen una preguntita de comprobaciones previas en este coche sabes dónde está la señal de emergencia muy bien perfecto pues si enche vamos el chivato y cuando tú puedas nos incorporamos a la circulación vale y empieza la prueba ánimo y relajación tío vale perfecto perfecto y pensate eso es un simulacro vale no es el examen no es el examen real respirar relajados vale y disfrutar del momento no suena convincente no eso de disfrutar del momento no suena mucho izquierda cuando podamos es la idea carlos es que os pongáis un poquito nerviosos es la idea es la idea la idea porque el día del examen como si vais a estar relajadísimos o nerviosos entonces es un poquito la idea ya sé pues es una buena preparación esto para el examen y 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 salimos por la primera salida salimos por la segunda salida y 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 yo te he visto frenando y poniendo el coche a mil revoluciones te lo digo por eso no te lo pongo como fallo pero tener en cuenta de tío que no sé si me entendéis tú has pasado frenando yo he visto las revoluciones a mil y he visto la marcha en tercera con lo cual yo, yo, yo ya he pasado en segunda pues me estás demostrando frenando que no tienes visibilidad cuando no la es suficiente yo los pasos de peatones que paso en tercera es cuando no hay ningún coche a los lados entonces, claro y paso en tercera ahí a 40, 40 y pico 50 por hora, si estoy empoblado hay más de un carril para el mismo sentido a ver, no flipemos no flipemos, no flipemos tampoco segunda salida rotonda, segunda salida perdón, gracias en la rotonda, segunda salida sigue rodeando sigue rodeando sigue rodeando quita intermitente tú dónde venías no, 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 sigue rodeando sigue perdón si se ve por aquí, tú venías de ahí es cambio de está haciendo un cambio de sentido segunda salida es la de allí recto la primera es la de ahí abajo es que te ibas por esta es la tercera es la tercera pero luego, tío no te desconcentres venga, tranquilo no pasa nada no te desconcentres pero luego que al salir te saltabas se me va a hacer un rojo ¿vale? venga tienes que intentar lo que hemos hablado varias veces no te desconcentres no te desconcentres no te rayes ni te desconcentres venga, toda la concentración máxima para intentar ya no hacer más fallos ¿vale? y si los hacemos no pasa nada ¿eh? venga cambiamos el sentido de la marcha claro que marcha ha puesto, tío venga, tranquilo ya no me lo saco calla venga tú el intermitente tú no pienses en eso si piensas en eso ya estás tirando la toalla tú a tope, tío tú a tope tú lo que hemos dicho concéntrate si tú lo has notado al meter la marcha que estaba dura pues no la fuerces tú piensas que si está dura el mismo coche te está como diciendo de que no estás metiendo la marcha adecuada porque la tercera son dos movimientos y entras suavecita si lo intentas meter en uno y forzando es que te están metiendo la primera mira, aquí es donde antes te he pedido segunda salida ¿vale? ¿te vas con la segunda salida? venga, sí segunda salida segunda salida lo mismo esta era la primera y esta era la alguna bici algún patinete o nada vale semáforo en mucho cuidado al salir de las rotondas que puede haber semáforo ¿vale? y tío no te rayes porque nos pasamos una salida ¿ya sabes qué fallo es? pasarse una salida leve leve si es una mierda tío una mierda fallo no es nada ¿me entiendes? y ya te rayas por ese fallo te hace eso saltarte un semáforo rojo y de un leve pasamos a un eliminatorio tío eso es la rara de eliminación pero claro pero eres tú que obviamente sin querer pero porque te machacas tanto y te rayas tanto joder tío eres un rayado te veo con cariño pero eres un rayado venga tercera salida o sea ¿me entendéis chicos? no os rayéis y no hagáis sobre todo vosotros la faena del examinador ¿no ves la L? ¿no ves la L? ¿no ves la L? ¿no ves la L? si llevamos una L ¿no ves la L? joder la gente de verdad mira que vamos identificados con la L que somos coches de autoescuela no sé la gente de verdad no sé no sé no entiendo no entiendo en fin chicos no pasa nada es el pan de cada día no nos respetan vamos con la L y tenemos que hacerlo todo para los demás ¿eh? tenemos que hacerlo todo perfecto ¿sabes? pues bueno es lo que hay la sociedad que tenemos es la sociedad que tenemos tío ten cuidado que ahora no sé si lo has valorado ¿eh? pero estás en el carril derecho de dos es como que se transforma en en uno entonces aquí faltaría mirar espejos intermitente izquierdo y vale creo que si no da la sensación Sergio de que tú desde este carril ¿sabes? como que te metías de una del derecho al izquierdo y ahora de aquí cambio otra vez ¿a dónde te quieres cambiar? venga segunda yo me quedaría aquí porque si analizas en la derecha furgonetas ¿vale? yo me quedaría en este yo me quedaría aquí es que te digo a la que te desplaces un poco a la derecha no, no, no no pasa nada que al apoyar la mano al apoyar la mano pita venga izquierda cuando puedas wow, tío de verdad qué rabia la gente mira que estoy que soy profe y estoy acostumbrado a que me piten pero joder y tope de cabreado sí y tope de cabreado ¿sabes? bueno, señor ahora arrancamos paciencia hombre paciencia no me dejáis aquí luego de la vuelta joder tú a ver que bueno vosotros es eso no ni os alteréis ni nada vosotros a vuestro rollo que nos pitan que nos piten nosotros pasamos nos concentramos en lo nuestro y listo no, porque si no es cuando pasan cosas ¿sabes? te enfadas la gente se baja de los coches y y es cuando no puede ser no puede ser venga primera salida luego sales en las noticias ¿sabes? cuando te bajas todo lo es y se lo explica no, no, no violencia no gente violencia no hay que llegar a eso pues a lo mejor es oye nosotros a nuestro rollo yo que soy el profe ya le diré desde el coche ya le diré lo que le tenga que decir ¿eh? como ahora que le he dicho ¿eh? ¿que no ves esto? ¿no ves la L? pues ya está pues calma pues ya os digo pero no entrar en peleas ni en discusiones porque no lleva a nada bueno tiraremos a la derecha ¿vale? cuando puedas derecha bueno y aparte no nos quedaba mucha más opción ¿no? no sí creo que acabamos de grabar al taxi pasando por por en mitad de la calle sí, verdad yo no te he visto claro es que yo por eso le he dicho derecha porque como he visto al taxi haciendo así he dicho igual delante de algún hueco para poder girar ¿sabes? se ha metido por toda la acera claro es que digo hostia a mí me sonaba que hostia no sé un poco raro ¿eh? yo creo que solo se podía me sonaba que solo se podía ir a la derecha ¿sabes? pero como el taxi ha hecho eso digo wow no sé como tenemos la matrícula ¿no? mira adaptamos la velocidad a la vía ¿ves este paso de peatones por ejemplo? no había no habían coches yo de primera por eso no pasaría a tercera ¿eh? te has equivocado y has metido primera no pasa nada vuelve a segunda pilla velocidad en segunda y luego tercera y lo que te decía ese paso de peatones no había coches a los lados puedes meterte tercera cuando veas un paso de peatones con coches y te quitan visibilidad segunda como por ejemplo si estuvieras pensando pero veis es que ahora es tarde ya si ya estás viendo ¿me entiendes Sergio? todas las cosas antes de los peligros ¿vale? mira no te rayes no te rayes derecha cuando pueda giramos derecha no te rayes 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 Sergio, te has cambiado de carril y no has mirado ¿Ves? Ahora sí Ahora estás mirando, señalizando ¿Sabes? Tú has visto que un carril te obliga a ir a la izquierda No puede Claro, claro Lo que te he explicado antes, una moto, un patinete Un ciclomotor, te puede pasar por el lado Tú no puedes hacer una maniobra Sin mirar, ¿sabes? Venga, primera salida, tío Rotonda, primera salida En la rotonda, segunda salida ¿Qué es eso? Gracias por ver el video En la próxima rotonda, primera salida Mira, señaliza, mira, señaliza Estás viendo que uno tira marcha atrás Reacciona rápido, eh Ya, tío, ya, ya, ya Bueno, no es culpa tuya, tío Estás cumpliendo con... Tercera salida Primera, primera salida Antes, tío, antes Antes del paso de peatones la reducción A ver si esta primera podría haber pasado Mira este, ha pasado hasta este Claro, te daba tiempo a pasar Más decisión, tío, ¿vale? Venga, primera salida Pero, tú, es que es así Suave, tío, tú Estoy hoy más verde Tío, madre No, pero no las metas a fuerza Las marchas, tío Suavecito Mira, tú, con cariño ¿Sí? Mientras que si las metes forzadas No te va a entrar la marcha que tú quieres Ya, ya Te va a entrar otra Bueno, si tú valoras que no te da tiempo Pero has visto, ahora yo te pregunto ¿Para qué te has parado? Para nada Para nada Si te has visto que el semáforo te lo tenías que pasar Porque no te hacía tiempo a parar Venga, caña y te lo pasas Pero pararte ahí sin motivo Porque no venía nadie Semáforo Para mí, ¿no? Estaba rojo, loco Estaba rojo Yo sí que estoy rojo Me estoy poniendo rojo, ¿no? Venga Ánimo, tío Venga Un poquito antes sí puede ser intermitente, ¿vale? Venga Lo estacionamos Marcha atrás Cuando puedas Tú búscate un sitio No es así puede ser intermitente No es así puede ser intermitente Eso es anún el aire no parece el aire esto es una experiencia más es una experiencia pero es que te pone nervioso yo también leo una traca impresionante a la primera que he liado ya está ya se me ha ido ya todo salto a cielo ahora ya sabemos tu punto débil cuál es tu punto débil ya está ya tú piensa yo hago un fallo esto es como un partido de fútbol me meten un gol ya está con un equipo de fútbol cuando le meten un gol ya dice me voy dejo de jugar no juego más ya he perdido tú piénsalo los equipos de fútbol hacen eso esto lo mismo tío hasta que el árbitro no pita al final del partido es como el examen hasta que no acaba el examen el resultado no se sabe me explico o no chicos es que acaba el partido se puede remontar un 0-1 no que es coño que es coño como que no pero loco pero loco es que el fallito que hacías a lo primero era un level ese vale pero ya cuando he visto ya que la eliminatoria no pero es que del leve has pasado a saltarte el rojo que es eliminatorio semáforo y no pero me tendré lo que os quiero decir chicos el partido no se acaba hasta que el árbitro pita el final sea a tope a fuego a darle caña hasta el final y yo sobre todo yo cuando estoy conduciendo conduzco no examino o sea tú no eres el examinador tú no tienes que estar pensando en los fallos claro tío que lo primero que estoy haciendo nada más que hago el fallo estoy pensando pero tú eres examinador y a mí no me lo has dicho ojalá me lo hubiera dado el aprobado ya pero me entendéis estáis haciendo el trabajo que no os toca tú no estás conduciendo te estás evaluando te estás examinando estás haciendo de examinador sabe de aquí he hecho esto que he hecho lo otro ya rayado 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 y te zampas todos los peligros todas las cosas entonces es eso centraros en vuestro trabajo conducir vale el señor o señora que estará ahí detrás ya irá haciendo su trabajo apuntando que ve bien que ve mal vale pero es eso yo lo que intentaría te digo ya veremos los fallos en el en el vídeo ahora tampoco te voy a rayar con has hecho eso has hecho lo otro porque ya más o menos tú también te lo has te lo has ido viendo vale pero sobre todo eso chicos hagamos nuestra faena estemos tranquilos y concentrémonos en conducir y luego os digo el día del examen el examen es una práctica más hay que tomárselo así voy a conducir como si ya tuviera el carnet si yo subo examen es porque estoy preparado sé conducir conduzco ya está conduzco y en esa conducción intento que sea una conducción segura fijándome en todas las cositas intentándolo hacer todo como dice la norma sí como me ha enseñado en este caso mi profesor luis y a partir de ahí yo hago mi conducción le quitamos la palabra examen hago mi conducción una vez yo haga esa conducción ya el señor o señora detrás me dirá pues usted lo ha hecho bien o lo ha hecho mal y ya está pero yo ya os digo es el consejo que yo puedo dar como vuestro profesor conducir ya está conducir hemos llegado al día del examen si me no es por algo es porque lo hago bien si no no subiría a examen pero como empiece ya en paranoyarme y a rayarme estoy dejando de conducir ya la cosa no va a salir bien vale si venga ánimo que podemos ánimo vale si os cambiáis vale chicos venga gente si os ha gustado el vídeo dejadnos un like cualquier duda bueno si tienen cualquier duda que nos escriban en comentarios si no estáis suscritos al canal suscribiros y con gas aprobarás chicos después de la chapa y la charla que os pegué ayer sirvió para algo crees que serviría para algo o no sirvió para nada me da a mí que sigue me da a mí que si no que había que hacer que había que hacer hoy en el examen hacer de examinador y pensar en los fallos o había simplemente que centrarse en conducir y ya está toma pues venga que se vea esa l a tope a tope